La información va dirigida a toda la familia. Lo que nosotros pretendemos es que la información sea difundida y que la manejemos. Infórmate, decide, protégete, es el lema en el que estamos nosotros manejándonos. ¿Por qué? Porque el Ecuador es el principal país en el área andina, con nueve de cada mil jóvenes, chicas en edad adolescente, que se embarazan en edad temprana. Y eso limita las oportunidades, tanto económicas como sociales, para desarrollarse. Eso también se ha demostrado que está vinculado, sobre todo, al sector más pobre, a los sectores indígenas, al sector afroecuatoriano, al sector más vulnerable de la población ecuatoriana. Nosotros lo que planteamos es que con información podemos tomar decisiones sobre cómo cuidar nuestro cuerpo y sobre cómo tomar decisiones para planificar nuestra familia y a futuro tener muchas mejores oportunidades. Gracias por ver el video.